y lo que os quiero decir es que tengo fecha para devolverme a Corea del Sur no te vayas, quédate abril bonito mi pelo tiene vida propia, mira está creciendo por el lado literal 100% esta semana, cafecitos, vamos a ir a una peluquería tailandesa ya la tengo como fichada, solo tengo que reservar ahora pero buenos días cafecitos y cafecitas bienvenidos a otro de estos vlogs de abril visitando a James en el exilio ¿cómo estás abril? bien, y hoy es mi último día hoy es el último día, abril tienes que vivir aquí en Bangkok ¿no te gustaría vivir? yo quiero ser como travel influencer dice que quieres ser como creadora de contenido de viajes pero es mejor estar como estable en una ciudad y tener tu familia, tener tus amigos a Bori, vas a echar de menos a Bori sí, es cierto, pero ¿puedo volver a Corea cuando quiero? la que puede, puede la que no, se exilia en Tailandia pero abril, ayer muchos me preguntaron que enseñaras lo de Aloe Yoga en Instagram esta es la marca de Jisoo, Jisoo es embajadora de Aloe Yoga y dicen que ahora va a ser como super trending en Corea no, pero en Corea no tenemos Aloe por eso he comprado un set de Aloe Yoga y también estos los calcetines, pero unos estaban rotos así que hoy vamos a ir a devolverlos pero dicen que va a abrir Aloe Yoga en Corea todavía no, pero en el futuro creo que sí hay rumores yo he visto en TikTok exacto, porque Jisoo literalmente es como de las celebridades celebridades más populares de Corea y está siendo embajadora de esta marca por algo será, dicen que van a abrir como tiendas en Corea pero solo hay, en toda Asia solo hay en Tailandia, por eso ella se lo ha comprado pero me encanta aunque es muy caro creo que la calidad no va acorde con el precio el precio es similar con... Lululemon sí, pero Lululemon creo que es mejor calidad en fin, cafecitos vamos a parar ya de hablar de ropa y fitness porque ese no es nuestro contenido habitual hoy estamos al día del lunes ¿qué vamos a hacer hoy, Abril? ¿vamos a ir como a un restaurante? sí, con una vista de este Watan sí, del templo al que fuimos a probarnos la ropa tailandesa y al que yo fui a ver el atardecer ese es como de los templos más bonitos en Tailandia y hay como muchos restaurantes en la orilla del río que tienen como la vista al templo pero hay que reservar si venís a Tailandia y queréis ir a un restaurante como bonito no es muy caro, ¿verdad? no sé no es como, o sea, no es como de lujo pero simplemente tiene como la vista muy bonita y ese tipo de restaurantes hay como que reservarlos con antelación por eso Abril ya lo hizo hace días y luego queremos ir a otro café aesthetic, ¿verdad? sí se llama Holiday Pastry y venden como unos pasteles que son como jelly y haces así y es como que se mueve el conejito os lo pondré en la pantalla si no lo llegamos a ver pero antes de todo eso vamos a ir al gimnasio a hacer un poquito de deporte ojalá no es de tiempo de ir a la piscina también y... ¿qué más? a devolver los calcetines de Alo Yoga y nada más así que voy a mantener como esta introducción esta bienvenida al vlog bastante cortita porque realmente no tengo más actualizaciones que daros hemos estado como muy ocupados contándonos chismecitos comiendo snacks tailandeses que a Abril no le han gustado los snacks tailandeses dice que son mejores los japoneses tendremos que ir a Japón creo que mi siguiente destino va a ser Japón, Abril ella le encanta Japón dice que Okina no Osaka Osaka dice que es una ciudad muy bonita pero no sé eso tú también me llama más la atención China no no sé por qué a mí me llama más la atención China en fin, cabecitos vamos al gimnasio y os voy a ir realizando disfrutar del vlog disfrutar del vlog Abril ha venido al gimnasio a hacerse fotos no hay nadie, ¿no? ¿no hay nadie? están limpiando claro, sí lo limpian ¿qué? ¿te has hecho fotitos? sí, lo hice ¿así? porque yo no hago break en los ejercicios yo no descanso muy bien, Abril otra, otra tú puedes tienes que poner la espalda más recta, Abril ¿ahora? ahora somos adictos al Grab Bike pero ¿cuál es el mío? tenemos que mirar la matrícula hola sí, creo que este es mío wait, me voy a poner la mochila aquí para que no se me vaya volando adiós, Abril ahí llega Abril ¿qué tal? mucho calor, ¿verdad? ¿qué? había un accidente ¿dónde? en un accidente estábamos como un mujer estaba bajando un bus en el calle como muy corto y dos mujeres estaban bajando de repente y crush por eso ¿se han hecho daño? creo que no por eso oh my god ¿pero iban con la moto? no, no, no bus oh my god moto hay que tener cuidado sí, es aquí sala ratanakosin pues vamos cafecitos mirar qué bonito ahí es donde estábamos con los trajes tradicionales estas son las maravillosas pistas y aquí hay como una terraza Abril dice que hay que hacer tres meses antes la reserva si quieres ver el atardecer sí, para tener como tanto frío sí, pero es imposible entonces hemos venido a comer aunque nosotros vamos a comer adentro porque de verdad hace muchísimo calor aquí fuera hemos pedido como un cerdito creo carne de cerdo un curry verde arroz y patatas vamos a ver si está rico creo que está muy líquido sí terminamos de comer terminamos de comer estaba rica la comida ¿verdad? sin más rico pero el precio el mismo que ayer y para mí la de ayer estaba más rica el case es el mismo precio un poco más barato pero igual creo que la gente viene aquí como por la vista más que por la comida aunque también estaba rico y queríamos ir al café ese del jelly cake pero nos hemos dado cuenta que era como una edición especial de San Valentín por lo que vamos a ir a otro café y antes vamos a volver a la tienda de Alo a cambiar los calcetines rotos de abril y yo creo que voy a comprar como unos pantalones y a ver si nos dan la bolsa tan estética de Alo Yoga que es como la más icónica vamos a suplicar a la tienda os actualizo y creo que vamos a coger también como bike ahora es lo mejor o sea sí queda un poco de miedo al principio pero cuando te acostumbras está bien ¿verdad? dice media hora ¿tengo como sanglas? está como yo no tengo sanglas ¿entonces está bien para tus ojos? voy a sillo en el grab bike en fin os actualizamos literalmente ese café tan popular que hay en Seúl que fuimos con abril lo han abierto en Bangkok Mil Toast House wow de verdad el negocio del futuro es tener cafeterías aesthetic abril y esta es la tienda de Alo no puedo hablar mucho porque está la música de Taylor Swift y me cerrarán el vídeo pero estos son los pantalones que me gustan no sé qué color le han podido cambiar los calcetines abril es que solo unos estaban rotos y vienen como dos o no es hora de tomar un boba pero ¿cuál quieres abril? yo quiero como este black sugar yo también oh hello kapkongka si cafetitos este boba no está muy rico la verdad tiene como trozos de gelatina si ¿a ti te gusta? Y este al menos es con leche de avena Pero no está muy rico Vamos a ir ahora a Gentle Monster Porque yo necesito unas gafas de sol Y me las estuve probando ayer Y me gustaron unas cuantas Pues pregunté por las historias de mi Instagram Y mucha gente dijo que sí Pero no estoy muy seguro No me acuerdo exactamente Las que yo me compré Hay las que yo me probé ayer Creo que eran estas, ¿no, Abril? Mira, y estas son las que lleva Abril ahora Pero es que Abril me dice que me coja Algunas como más redondas Sí, porque estos son más como viral Chaviles estos, tía Pero Abril, a mí no me importa que sea viral o trendy Pero es como... Puede ser como outdated, ¿sabes? Yo prefiero que me queden bien A que sean como viral Vamos a probar Parezco Willy Wonka Me queda fatal No me convencen por el precio Si pago tanto dinero Quiero que me quedan perfectas Estoy entre estas o estas Estas no sé si se aprecia en el vídeo Pero tienen como el cristal más fino En plan como... No sé, no tiene como volumen Está enganchado, digamos, a la montura Y estas tienen como más textura No sé cómo decirlo Se ven como más voluminosas No lo sé, cafecitos Ojalá este vídeo sea como en la vida real Para que me digáis Abril, no sé Yo quiero este Tú quieres este Es muy estético Pero... Creo que ahora es como muy trendy Por eso si pasamos tiempo No es... Pero no... Ella me dice Cómprate estas porque son virales Y luego dice Ahora no me quiero comprar estas porque ahora son virales Pero quizás en un tiempo ya no lo son Sí, exacto Entonces no me tengo que comprar las que sean virales Sino las que me queden bien Sí, exacto No hace ni un minuto Que ya las he comprado Y me estoy arrepintiendo Y ahora me gustan estas El color me encanta, Abril Es como más diferente, ¿no? Debería haber comprado estas Las cambio ¿Sí o no? No, los dos ¿Los dos? No tengo tanto dinero Esta es el color Me gusta mucho Es como más diferente No te vayas Quédate, Abril Un mes Dice que se va directo al trabajo Después de aterrizar Va a casa súper rápido Se ducha Y al trabajo Pero puedes dormir, ¿no? En el avión Sí, pero es que es muy incómodo Sí ¡Adiós! Envíame mensaje cuando llegues al aeropuerto Cuando hayas pasado el control Todo ¡Adiós! 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 Feliz vuelo Gracias a ti Adiós Adiós Pero envíame mensajes, eh, de verdad Nos vemos pronto Ojalá el próximo mes Si todo está bien Pronto Y tenemos que ir a camping Adiós, Abril, gracias Envíame mensajes Adiós Qué triste Adiós Adiós, adiós Chao Buenos días, cafecitos Volvemos a estar solitos En el exilio James y los cafecitos Y los Sony Angel Obviamente De verdad que me he dado cuenta de tantísimas cosas Cuando ha venido a Abril a verme O sea, cien por cien No importa la ciudad donde yo esté viviendo Podría vivir en cualquier ciudad Si tienes a los amigos Que para mí los amigos es la familia que uno escoge Y podría estar viviendo en Hong Kong En Bangkok, en Bangkok, en Seúl No importa donde Mientras tengas a gente que te sientas a gusto Te sientas cómodo Te sientas como seguro cerca de ellos Ahí es donde quieres estar Y esa es la principal razón por la cual yo quiero volver a Corea Y en cuanto a mi regreso a Corea Tengo unas cuantas noticias que os quiero dar Ya os lo cuento luego por la noche Me pondré la mascarilla del chisme Y os contaré el chismecito burocrático Pero lo que estaba diciendo Esa es la razón por la cual yo quiero volver a Corea Obviamente Seúl es una ciudad que a mí me gusta mucho Siento que ahí hay muchas oportunidades Para mí es una ciudad muy conveniente Es como muy organizada Quizás demasiado para algún tipo de gente Pero a mí me gusta Pero bueno pues volvemos a estar solitos Por poco tiempo Porque este jueves llega el chico de Hong Kong A Bangkok Y el cafecito Manuel Me ha dicho que va a volver esta misma semana Pero va a estar bastante ocupado Entonces no sé si nos vamos a poder ver Si no la otra semana 100% Al menos me siento agradecido De que Abril haya podido pasar conmigo estos días Nos lo hemos pasado súper súper bien Siento que ella como que me impulsa A descubrir cosas A comer comidas Que quizás yo solo pues no me atrevería O simplemente pues no me apetece ir solo A los sitios Y lo digo yo siendo una persona Que siempre me he considerado muy solitaria Y he dicho como No yo no necesito amigos Ahora mismo es cuando me doy cuenta De que eso no es verdad Ayer se fue a Abril por la noche Y este apartamento ya está hecho un desastre He intentado mantener el orden estos días Que ha estado Abril conmigo Puse a lavar las toallas Por eso es que veis aquí Como todas las toallas secándose Tengo el sofá llenísimo de ropa sucia De libros De como cosas tiradas por el suelo Está todo hecho un desastre Así que me tengo que poner las pilas Y empezar a ser más organizado Con mi espacio También estos días que he estado Abril No he estado muy pendiente De mi correo electrónico A mí la verdad que quizás Me llegan como 15 correos electrónicos Al día De marcas que quieren enviarme productos O de posibles colaboraciones Que quieren hacer conmigo Lo que pasa es que yo Las rechazo casi todas Porque son colaboraciones Que siento que no van conmigo O con mi tipo de contenido Y sí la gran mayoría Son como de productos de cosmética Pero es que no pagan dinero Y a mí me sabe muy mal Porque entiendo que sean marcas Que quizás no tienen presupuesto Pero yo no puedo como pagar mi alquiler Con productos de cosmética coreanos Pero lo que me hace gracia Es que estas marcas de cosmética Tienen tiendas en Gangnam En las calles principales de Seúl Por lo que tienen mucho dinero Para ciertas cosas Pero quizás no tienen como un presupuesto alto Para sus campañas de marketing En redes sociales Cosa que está bien Yo lo respeto Pienso que cada marca se organiza Como su dinero de esa manera Pero no pueden esperar Que yo les haga Un vídeo en TikTok Una mención en YouTube Instagram Stories A cambio de simplemente Darme dos productos de su marca Y eso lo he hablado varias veces Quizás hay mucha gente Que dice No James Pero son productos gratis Tienes que aceptarlos Pero es que si acepto eso Tendría que aceptar Como los productos De todas las marcas Que me escriben Y mis perfiles en redes sociales Parecerían como literalmente Un centro comercial de cosmética coreana Y cuando hay un producto Que a mí realmente me gusta Me lo hayan enviado O lo haya comprado yo No me importa para nada Compartirlo Y deciros el nombre Y sabéis que yo siempre estoy Como enseñando Todas las cosas que compro Y con el precio Y el problema es que muchas marcas Cuando me piden de colaborar Me dicen No puedes decir el precio En plan Tienen que venir a nuestra web O a nuestro sitio De punto de venta Para descubrir Cuanto vale ese producto Y yo me quedo como Es mejor decir Tiene este precio en el momento Antes de comprarlo Sobre todo con las clínicas De Skincare en Seúl Nunca me dejan compartir los precios Y es por eso Que no hago colaboraciones Porque de qué sirve decir Que me voy a hacer este tratamiento Si no os puedo decir Cuánto vale O sea Vosotros no sabréis Si estoy como en una clínica de lujo Y vais a tener que pagar Como mucho dinero O si es una clínica Con precios muy asequibles Y os lo podéis permitir Por lo que eso es un poco Como la batalla Que tengo yo internamente Con el tema de las colaboraciones Pero eso Creo que voy a ir a un café A responder los emails Porque aquí no sé por qué No me concentro Tengo la televisión Empiezo a poner vídeos De Ariana Grande O empiezo a poner Netflix Y no hago nada No soy productivo Y creo que iré al café ese Que está en Chinatown Que tanto me gusta Donde compro los cafés Para hacerme en el apartamento Entonces eso Voy a terminarme este café Para ir al otro café Poner un par de lavadoras Y creo que no tengo Ah Y lavar los platos Tengo que lavar muchos platos En fin Os actualizo cafecitos Bueno cafecitos No sé si podéis escucharme bien Porque tienen la música Demasiado alta en este café Están haciendo como una especie De cata de café Hay muchísima gente ahora mismo Pero me he podido concentrar He estado respondiendo Unos emails Y he recibido una propuesta Súper súper interesante Y tengo miedo De que no voy a poder aceptarla Por no estar en Corea del Sur Básicamente Hay una revista Bastante popular en Corea Que va a hacer como Una edición especial en junio Y quieren entrevistarme a mí Especialmente por mi colección De Sony Angels Cafecitos ¿Cómo os quedáis? O sea nunca hubiese pensado Que mi adicción a los Sony Angels Me haría salir como En la prensa coreana Pero me han dicho Que han visto mis vídeos Y que están muy interesados En hacerme una entrevista Y como una especie de photoshoot Por lo que eso pienso Que me iría súper bien También para el porfolio Y realmente Tengo oportunidades O sea no voy a volver A hablar del tema del visado Pero como podéis ver O sea no paro de recibir Propuestas de como Colaboración con marcas coreanas Y de literalmente estar En una revista Súper popular en Corea Para hacerme una entrevista Sobre mi colección De Sony Angels Pero me han dicho que sí Ahora mismo me encuentro en Corea Cosa que no me encuentro en Corea Y no sé si va a dar tiempo A yo poder hacer la entrevista Porque no solo una entrevista Sino que también Querían hacerme una sesión De fotos con mi colección De Sony Angels Y me da muchísima rabia O sea los de inmigración ¿Cómo no ven? Que yo en plan Sirvo para trabajar En el entretenimiento En Corea del Sur Pero no sé Vamos a ver ¿Qué sucede con esto? Bueno cafecitos Lo prometido Es deuda Estoy aquí con la mascarilla Del chisme Y tengo que ser Muy cuidadoso Con las palabras Que voy a usar En este vídeo Hablando del tema Como de mi situación Del visado Y de mi vuelta a Corea Dejarme que me ponga La mascarilla Y empiezo A contaros todo Ok Creo que tenemos La mascarilla lista Y perdón Si la luz en este baño No es la mejor Debería comprar Como alguna especie De foco Para tener una luz Más uniforme Me disculpo por eso Pero básicamente Me he dado cuenta De que estoy perdiendo Demasiadas oportunidades Por no estar Ahora mismo en Corea Y he llegado A la conclusión Que lo mejor sería Que yo vuelva a Corea Como turista Os dije Que estaba como Intentando aplicar A otro tipo de visado Y este no va a ser El vídeo donde yo os explique Todo lo que ha pasado Con los visados Y qué pasó Con el visado de 6 Y por qué dejé De aplicar ese visado Y decidí aplicar a otro Ya más adelante Creo que cuando haya llegado A Corea Ya os podré contar todo Pero lo que sí Que está claro Es que la oficina De inmigración A día de hoy No acepta Ningún tipo De contratos O nada De redes sociales Que se pueda incluir En el portfolio Ellos lo han dicho Súper claro Que no quieren A influencers O gente que se dedique A crear contenido En redes sociales Para el visado Es 6 Y pues no vamos A discutir En este vídeo Si a mí me parece bien O a mí me parece mal Porque ya luego La gente Saca sus conclusiones Y da la vuelta A la tortilla A mis palabras Y no me voy a poner En esos como Perenjenales Literalmente Pero de alguna manera Según la oficina de inmigración Pues yo no soy pálido Para trabajar En el entretenimiento De Corea Cosa que está bien Es su opinión Y yo les voy a demostrar Lo contrario Y de verdad Estoy teniendo Como muchos proyectos buenos Como por ejemplo Esto de salir En una revista coreana No estamos hablando Como ser modelo En una revista Estamos hablando De que van a hacer Un artículo Dedicado a mí O sea Entiendo que redes sociales No sea entretenimiento Para ellos Una revista Literalmente es un medio De entretenimiento Y para informar A la gente En concreto Esta revista No es para informar Es más como para entretener Tiene un contenido Más entretenido Más que informativo Por lo que Es literalmente La definición De ser artista Del entretenimiento Salir en una revista Hablando De mi vida De mis cosas De mi adicción A los Sony Angels Y obviamente Estas cosas que voy a hacer No voy a poder cobrar Por hacerlas Porque estando Como turista en Corea No puedo trabajar No puedo ganar dinero Para eso necesito Un visado Y lo que os quiero decir Es que tengo fecha Para devolverme A Corea del Sur Y esa fecha Va a ser el 18 O el 19 De abril No he comprado El vuelo O sea Si que he comprado El vuelo Tengo el vuelo Como para el día 5 de abril Solo tengo que cambiarlo Porque lo compré Para entrar a Tailandia Porque hay veces Que te preguntan Como por el vuelo De salida Y entonces Reservé un vuelo De vuelta a Corea Y no os voy a mentir Yo no me esperaba Volver a Corea De esta manera Como turista Me esperaba Volver a Corea Con un visado De entretenimiento Pero hay veces Que las cosas No pasan Como uno Las desea Y está bien O sea Tampoco como una derrota Sino que me lo tomo Como una oportunidad Para poder volver a Corea Poder aceptar Estas oportunidades Añadirlas a mi portfolio Y luego ya Volver otra vez Aquí a Bangkok Y aplicar Para el visado E6 Así que cafecitos El exilio de James Llega a su fin Yo estoy súper agradecido De lo bien Que me ha tratado Esta ciudad de Bangkok Tailandia Es un país maravilloso Pero eso Estoy como súper emocionado O sea Mis amigos Mis amigas Jules y Paula Cada día me envían mensajes Como James Ya es la hora De que vuelvas Deja de hacer tonterías En Tailandia Ven a Corea Creas un buen portfolio Lo presentas a inmigración Y te dan el visado E6 De seguro Y sé que suena muy fácil decirlo Y no va a ser nada fácil hacerlo Pero no sé De alguna manera Tengo como el apoyo emocional De todos los cafecitos De Abril De Félix De Jules De Pauli Entonces me siento acompañado Me siento con fuerzas para volver Y me siento como Con ganas De luchar Y de mostrar Como a todas esa gente Que ha dicho Como James Es que ya no te quieren En Corea James Es que no sé qué Os voy a demostrar A todos vosotros Que los sueños Sí se cumplen Si trabajas muy duro Pero bueno cafecitos Esto es solo Lo que os quería decir Ya he reservado hora En la peluquería Mañana llega el chico De Hong Kong Llega como por la tarde De noche Así que mañana No creo que nos llegamos a ver Pero me lo voy a tomar con calma Yo no os voy a mentir No estoy nervioso Estoy bastante como calmado Creo que simplemente Vamos a ir como a un café Vamos a comer Vamos a conversar Y ya si eso Por la noche Nos volvemos a juntar Si las energías están correctas Pero bueno Ya veremos Creo que voy a despedir El vlog aquí Así que como siempre Si habéis llegado hasta el final Tenéis que comentar el emoji De un cafecito Y nos vemos en el siguiente vlog Que bye 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 bye